¡Suscríbete al canal! Para empezar les voy a contar la meta y la logística de la sesión de hoy. Les voy a presentar el equipo de hoy. Hoy estamos el equipo del Colab, Robert, Isa, Sofía. También nos acompañan aquí desde la universidad los distintos equipos de facilitadores. Estamos muy contentos con los profesores que se postularon a estas experiencias de aprendizaje y que estarán impartiendo estas durante este semestre. Y también quisiera agradecer desde ya al equipo de New Media y del Zeta que siempre nos apoyen en estas actividades para que salgan con éxito. Bueno, ahorita estamos en el... este año es el 50 aniversario de la universidad y pues es también el año, digamos, de fundacional del Colab. Y para contarles de cómo nace este y de los objetivos y por qué nació en la universidad, tenemos a Robert Quevedo, que es el vicerector de la universidad, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Robert. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, seguramente algunos de ustedes están preguntando qué es esto del Colab, qué tiene que ver con mi carrera, por qué lo tengo que tomar, qué vamos a hacer, de dónde salió esto. Pues les voy a contar un poquito de dónde nace la idea del Colab y el proyecto Libertad en Acción. Hace algunos años hicimos unas encuestas con diferentes asociaciones de estudiantes de la universidad y salieron unas cosas muy interesantes. Algunas de ellas eran, ¿por qué no tenemos más colaboración con otras facultades? ¿Por qué estamos de alguna manera aislados de las otras facultades? Otra de las cosas que salieron fueron, ¿por qué no trabajamos proyectos reales? ¿Por qué no podemos trabajar proyectos que de alguna manera tengan un impacto? Un impacto social que de alguna manera pueda mejorar la situación de Guatemala. Entonces, con estas inquietudes en mente y habiendo nacido de estas solicitudes o estas inquietudes de parte de los estudiantes, también tratamos de cuestionar la forma en que se estaban llevando tradicionalmente los cursos. No debemos dejar a un lado que es de suma importancia poder poner en práctica la teoría. Y esa es una de las maneras más importantes en las cuales nosotros aprendemos y en la cual nosotros arraigamos el conocimiento. Pues, gracias a esto, a través de una experiencia de co-creación, la universidad incluyó en esta iniciativa a decanos y directores, académicos de diferentes partes del mundo, a emprendedores, a ser parte de una experiencia en la cual tratábamos de responder a estas preguntas y encontrar algún tipo de solución. Pues, aquí es donde nace la idea del collab y la idea del proyecto Libertad en Acción. Nos trajimos de Stanford a Jorge Gabriel Jiménez, quien había tenido una experiencia muy similar en el D-School de Stanford, que fue una de las unidades que utilizamos como inspiración para este proyecto, en la cual estudiantes de diferentes unidades académicas entran a trabajar proyectos reales, a resolver problemas reales que tienen un impacto social, trabajando de la mano con estudiantes y profesionales que vienen de backgrounds diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algunos momentos vamos a encontrar cierta frustración. ¿Por qué? Porque pensamos de una forma diferente, resolvemos los problemas de una forma diferente, tenemos diferentes perspectivas, pero tenemos que darnos cuenta que en esas diferencias existe algo muy poderoso. Estamos convencidos que realmente la innovación viene de personas y equipos multidisciplinarios. Steve Jobs realmente fue tan exitoso porque logró ver conexiones entre diferentes áreas que en muchos casos jamás hubiéramos pensado que tenían una relación una con otra. Pues, más que seguirles contando, me gustaría que veamos un video para que podamos escuchar de la boca de algunos de sus compañeros sobre su experiencia como parte del COLLAB y el proyecto Libertad en Acción. ¿Por qué un pitch? La idea es que conozcan las distintas experiencias de aprendizaje y que ustedes, los estudiantes, tengan cierta libertad para escoger entre una versus otra experiencia de aprendizaje. La idea es que los profesores les vendan hoy su clase, que ustedes conozcan más los programas y que ustedes tengan libertad de decidir entre una versus otra. Y bueno, esto es Libertad en Acción. Para seguir con el evento de hoy, vamos a presentarles los distintos pitches. Hola a todos, les vamos a compartir cuál va a ser el proceso de hoy. Básicamente, cada equipo de facilitadores va a hacer un pitch sobre la experiencia de aprendizaje que van a ofrecer este semestre. Vamos a empezar con Making Streets Safer for Everyone, con Jimena Vargas y Catarina Hall. Después sigue disrupción en el sistema financiero guatemalteco, con Helmut Chávez y Miel Parada. Luego, Recycling Disruptive Innovation, con Paula Constantino y William Cabanet. Y por último, Global Food Systems Design, con Robin Metcalf y Stephanie Bolaños. Algo importante a mencionar es que las primeras tres experiencias de aprendizaje serán los días martes de 2 a 3 y 20. Y la última experiencia de aprendizaje, que es la de Global Food Systems Design, será los días martes y jueves de 2 a 3 pm. Y tiene cupo limitado. Vamos a compartirles también un enlace de Mural. En un instante se los voy a compartir, en donde pueden hacer preguntas, anotar ideas, comentarios y un wildcard. Yo voy a estar facilitando las preguntas para que todos tengan ese espacio con los facilitadores. Cómo va a funcionar es que cada equipo de facilitadores va a tener tres minutos para presentar su experiencia de aprendizaje y después tendrán dos minutos en el escenario, aquí donde estoy yo, para poder recibir preguntas y comentarios de ustedes. Posterior a eso, les vamos a ir explicando cómo funcionará la dinámica. Entonces, para empezar, vamos a empezar con Jimena Vargas y Katarina Hall, que se van a unir al escenario en unos minutos. ¿Cuántos de ustedes han estado en una calle así? Oscura, solita. ¿Cómo se sienten? ¿Les da miedo? ¿Quisieran estar caminando ahí? ¿Cómo se sienten ahora en una calle así? Llena de vida, con gente caminando. ¿Con música? ¿Dónde preferirían vivir? ¿Dónde se sienten más seguros? Nosotros queremos que ustedes sepan que hay muchas cosas que podemos hacer que pueden reducir el crimen. El aspecto de las calles, la iluminación, la visibilidad, la cantidad de personas que hay. Todo esto afecta. Nosotros vamos a ver teorías como las de Jane Jacobs y Crime Prevention Through Environmental Design para poder diseñar calles en las que todos vamos a sentirnos cómodos y todos nos vamos a sentir muy seguros. ¿Y por qué queremos calles más seguras? Porque las calles más seguras nos llevan a un beneficio económico, un beneficio social, y en final, que tengamos mejores ciudades. ¿De qué se trata nuestra experiencia para ti? Tú vas a tener el rol en el que puedes tomar acción en la seguridad de tu ciudad. Puedes también no solo dejarle esto a los demás o a las autoridades. Con cambios prácticos puedes mejorar el estilo de vida tuyo, de tus vecinos, de los ciudadanos y del país. Tú vas a tener la oportunidad de escoger un vecindario en Guatemala, hacer un prototipo y hacerlo real en una de las calles aquí en Guate. ¿Has pensado de que tu área de acción puede impactar radicalmente en la economía y progreso de Guate por medio de tener calles más seguras? Este es un espacio donde vas a poder diseñar, prototipar e innovar en nuevas soluciones y propuestas para solucionar los problemas y detectar oportunidades sobre cómo la seguridad en las calles hace a un país aún más progresista e internacionalmente más atractivo y por ende más atractivo de inversión. Vas a generar valor impactando a nivel de las personas y en tu país. ¿Pero cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr a través de cinco fases. La primera fase es la exploración de antecedentes. La segunda fase es la ideación, solución y propuesta. La tercera fase es la usuarios y prototipos. La cuarta fase es valor, viabilidad e innovación. Y la quinta fase es la comunicación de la solución. De mano a expertos en urbanismo y en diseño de los estudiantes empresariales, vas a poder tener la oportunidad de hacer la diferencia en un tema vital, que es la seguridad. Les presento a Kata y a Jimena y nosotros vamos a estar facilitando esta experiencia. Los invitamos a que se unan a esta experiencia Making Streets Safer for Everyone. Gracias. Muchísimas gracias, Kata y Jimena. Ahora vamos a abrir un espacio para que los estudiantes puedan hacer preguntas, comentarios, sientanse libres de hacerlo en Zoom o también en Mural. Hola, no sé si me escuchan. Yo tengo una duda. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Fernando Echeverría. Hola, Fernando. Yo tengo una duda más que todo sobre la implementación de todo el plan. O sea, entiendo que tengo que agarrar, digamos, como un área de guate, digamos, escojo zona 10 o zona 15 y hago un plan, veo problemas, qué se puede mejorar, qué me gustaría a mí poner y demás. Pero a la hora de implementarlo, ¿cómo sería toda la dinámica de esta parte del proyecto? Sí, mira, nosotros vamos a tener un, vamos a hablar con ciertas municipalidades o conjuntos de condominios o vecindarios que quieran tener esta oportunidad, ¿no? Entonces van a desarrollar el prototipo, un diseño con todo lo que vamos a trabajar en el curso, que son herramientas súper prácticas y la idea es que el mejor de ustedes va a tener la oportunidad de poderlo implementar y hacerlo realidad. Pero, por ejemplo, parte de la experiencia de ustedes también va a ser ver quiénes son los actores que son importantes en esto. Entonces van a tener que buscar, por ejemplo, a las asociaciones de vecinos o a las alcaldías auxiliares. Entonces ustedes pueden ver dónde y cómo también pueden implementar sus proyectos. Gracias, Jimena y Catarina. Tenemos otra pregunta en Mural que dice, ¿cómo se financiará el proyecto ganador? Pues dentro del proyecto ganador lo que vamos a hacer es tener una alianza con las personas que vamos a tener. Ustedes van a proponer esto que ya implementaron durante todo el proyecto y que ya trabajaron y una vez sea aceptado por el vecindario o la municipalidad o el sitio donde va a ser ejecutado, se habla con las personas que van a recibir el servicio porque sería que ustedes están proponiendo para ya la materialización y ahí es donde se ve la parte de cómo se hace el financiamiento de la propuesta. Gracias. Y la última pregunta, preguntan, entiendo que el curso cuenta con dos fases, una teórica y una práctica, ¿es correcto? Sí, aunque siempre todo es súper práctico, sí van a tener una parte donde va a ser teórica, pero es teórica inmediatamente práctica, o sea, queremos que el curso va a ser súper práctico, todo lo que están teniendo información como conceptos y una vez van a ir a implementarlo, van a ir a buscar a hacer, es súper accionable, es más estilo taller, lo que vamos a estar haciendo para que ustedes sientan que están avanzando en su proyecto y nosotros podamos dar retroalimentación y conectarlos con las personas que pueden implementar y que pueden hacer para que su proyecto sea cada vez más sólido y que pueda llegar a ser una propuesta interesante para las personas donde se va a ejecutar. Queremos que sea más hands-on, entonces, por ejemplo, cuando estemos aprendiendo algo teórico que tal vez es necesario para que ustedes puedan prototipar, lo vamos a llevar mano a mano con una actividad, entonces, por ejemplo, les podemos poner ¿por qué nos observen una calle en la ciudad? Miren qué pasa y después podemos hablar de las teorías que salen de ahí también. Muchas gracias, Jimena y Catarina. Más adelante van a tener igual un espacio para hacerles más preguntas y comentarios y ahora vamos con Helmut Chávez y Miguel Pará con el pitch de Disruptiendo el Sistema Financiero Guatemalteco. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un gusto. Mi nombre es Miguel Pará y con tu nombre es Helmut Chávez. Venimos hoy a hacerles una pregunta importante. ¿Cómo serían sus vidas si ustedes si ustedes no tuvieran acceso a aplicaciones como estas? Como Google, Netflix, Amazon, Instagram. La pregunta es importante porque no es si no existieran, sino si ustedes como Guatemalteco no tuvieran acceso a estas aplicaciones. En estas soluciones lo que vienen a hacer es a mejorar nuestra vida y la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Y de la misma manera en Finanx, en FinTech específicamente, tenemos un sinnúmero de soluciones y de empresas y de tecnología que vienen a hacer lo mismo, solo que el lado financiero vienen a mejorar o a cambiar los procesos de cómo nosotros ahorramos, cómo hacemos nuestras restricciones, cómo compramos hasta cómo invertimos. Algunas de ellas, por darles ejemplos, como Paypal, Gran Pagos, En Pagos Móviles, En Mo, tenemos Centroed, Involving, Hubo, Binance, para criptos, Stockpon, Kickstarter, y ustedes seguramente conocen muchas más. Pero entonces, la realidad de estas aplicaciones y de estas empresas y de esta tecnología en Guatemala es el tema que traemos hoy. Los dejo con esto a que muchas. Bueno, efectivamente, el proyecto que queremos plantearles es que Guatemala presente un reto para este tipo de innovación que es básicamente el marco regulatorio. O sea, lo que tenemos aquí es un marco regulatorio donde incluso un prototipo puede llegar a ser ilegal. O sea, imaginen ustedes cómo innovar o cómo desarrollar un emprendimiento donde el mismo prototipo que ustedes necesitan iterar varias veces es considerado ilegal. ¿Cuáles son las barreras en el marco regulatorio de Guatemala? O sea, tenemos cosas de, si ustedes desarrollan una fintech de cualquier tipo de plataforma de pagos, todo lo que explicaba Miguel, pueden estar cometiendo delitos de intermediación financiera, intermediación de valores, oferta pública no registrada. Entonces, todas estas son barreras a la innovación de tecnologías fintech que quisiéramos plantearles y plantearles el reto de cómo cambiar este panorama. Y específicamente lo que vamos a hacer en el proceso es primero analizar modelos de negocio, modelos de negocio exitosos en otras jurisdicciones, después plantear el desarrollo de un modelo de negocio fintech con ustedes, que ustedes puedan desarrollar este modelo de negocio y al mismo tiempo ir entendiendo el marco regulatorio y hacer una propuesta de cambio al marco regulatorio para que sea más receptiva a las tecnologías fintech. Y lo que quisiéramos es invitarlos precisamente a un proyecto que busca cambiar el marco regulatorio para que sea receptivo a esta innovación financiera y al mismo tiempo desarrollar una innovación financiera ustedes mismos y poderla presentar a inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Helmut y Miguel. Ahora vamos a responder una pregunta. ¿Qué es fintech? Sí, fintech es una palabra muy amplia que define tecnología en finanzas y son básicamente negocios innovadores o disruptivos que prestan servicios financieros. Por ejemplo, si ustedes tienen negocios de seguros, la capacidad de con un celular un clic poder contratar un microseguro, eso es campo de fintech. Si ustedes antes tenían que ir al banco para hacer una transferencia, pagar costos de transacción, hoy utilizar una plataforma con el celular y hacer una transferencia inmediata sin costos de transacción, todo eso es la parte fintech. Si antes necesitaban de procesos rigurosos para poder invertir en bolsa y hoy pueden hacerlo con un celular con Robinhood sin pagar costos de transacción, eso es parte de fintech. Muchas gracias, tenemos otra pregunta, ¿estas barreras solo se dan en Guatemala o son comunes en varios países? Yo les diría que son comunes y si ustedes comparan digamos dónde se están generando ahorita las innovaciones más fuertes, como comentaba Miguel al inicio, es Europa del Este y Asia. De hecho, Estados Unidos no es tan receptiva como uno pensaría a innovaciones fintech, que es bastante receptiva a otras innovaciones. Yo les diría que fintech es muy similar a biotecnología o farmacéutica, o sea, ustedes no pueden de la noche a la mañana decir tengo un medicamento y lo quiero empezar a probar, hay procesos regulatorios complejos, entonces les diría que no es exclusivo Guatemala y probablemente de las restricciones más grandes están en Latinoamérica y Guatemala es parte de eso. Donald pregunta ¿tendrá perspectiva jurídica? Yo diría que sí, vamos a ver, sí hay una perspectiva jurídica pero la intención no es solo centrarnos en ese elemento, ¿verdad? Sino que al final no es que se necesiten necesariamente requerimientos en esa área, sino que si buscamos hacer una doble propuesta, ¿verdad? Y al final una de esas es podemos desarrollar un modelo de negocios de fintech que uno puede tener la idea, tener y trabajarla junto con nosotros y al mismo tiempo también lo que buscamos es encontrar esas soluciones o propuestas de cambio del lado jurídico. Entonces uno necesita la otra, ¿verdad? Para poder dar esa solución o materializar necesitamos los cambios del lado jurídico, no necesariamente hay que tener un expertise completo de alguna de las dos. Muchísimas gracias Germut y Miguel, veo algunas preguntas muy interesantes también que vamos a poder responder en los breakout rooms y ahora pasaremos con nuestro siguiente equipo de facilitadores, Recycling, Disruptive Innovation con Paula Constantino y William Cabanet. Atrévete a enfoques de las personas, co-crear, acción, probar, testear, diseño centrado en personas, espacios colaborativos, codiseñar, prototipar, emprender, inteligencia colectiva, desviaciones positivas, acelerar, diseño, centrar en personas. ¿Innovar en qué? Bueno, hoy los invitamos a que se sumen a este reto que vamos a estar haciendo acerca del manejo de los desechos sólidos o como popularmente le llamamos la basura. Y ustedes les compartimos aquí que día a día nosotros estamos generando mil seiscientas toneladas diarias de basura o desechos sólidos como le llamamos técnicamente. Estas mil seiscientas toneladas son depositadas en el relleno de la zona 3 y solo pues para imaginarnos un poquito de qué estamos hablando. Una tonelada es este elefante. ¿Cuántas toneladas creen que estamos? Ya les dije mil seiscientas pero ¿a cuántos elefantes equivale? ¿Ciento diez? ¿Doscientos veinte? No. Trecientos veinte elefantes es lo que nosotros generamos día a día. Solo en el área metropolitana es decir en la ciudad y que va a este sitio. Así que es un tema complejo es un reto gigante pero estamos seguros que con ustedes vamos a poder innovar. Así que bueno ¿por qué queremos innovar? Porque hay un sinfín de secuencias negativas que también estamos generando por este problema como las demandas legales la contaminación de la fauna que nosotros también consumimos el agua los recursos hídricos nuestras faunas nuestros barrancos los estamos contaminando día a día pero también es lo que nos da vida y lo que nos nutre lo que nos da paisajes y nos da valor económico también así que William entonces en el episodio de hoy hemos Recycling Disrupting Innovation en el BFM Collab Paola Constantino su servidor William Caoné y un aliado estratégico con nosotros Spectrum Súmate reto Paola Constantino más que una arquitecta una urbanista fereserie creativa diseñadora disruptiva actualmente hariendo brecha en el campo de aceleración de la PNUNED amante de la libertad y la responsabilidad individual su servidor William ingeniero financiero amante de la tecnología y la invención ingeniero proactivo loco y chambiador amante de la libertad y estado de derecho entonces oportunidades de innovación disruptiva en el reciclaje eso es lo que los estamos invitando no estamos solos se nos un gran residente en Guatemala que es Spectrum así que los invitamos a que también conozcamos qué retos plantean estos cuatro centros comerciales también en la ciudad en el área metropolitana y sobre ello vamos a estar trabajando identificando ese reto que no es ambiental es un reto muy complejo que conlleva educación comportamiento social temas legales culturales informalidad un sinfín en que todos ustedes van a poder colaborar así que bajo los principios de la responsabilidad individual los invitamos a que conozcamos estos análisis sistémicos la congruencia ambiental el sistema orgánico en que operan estos pues el reciclaje actualmente la innovación en guatemala las soluciones de base y por supuesto a través de un proceso colaborativo basado en la metodología de design thinking el liderazgo trata de tomar responsabilidad no de ponerse excusas te sumas a innovar pregunta carmen cuál será el rol de spectrum en este curso cómo trabajaremos con ellos bueno con spectrum ellos van a ser nuestro canvas de trabajo básicamente nos están poniendo los centros comerciales a disposición de estos jóvenes innovadores quienes quieran sumar a que nosotros reconozcamos cuál es el foco el verdadero enfoque que ellos tienen día a día hay ya datos generados por spectrum de la cantidad de desechos sólo generados por su área comercial y ahí es donde entonces tenemos oportunidad de co-crear prototipar para hacer realidad nuestras soluciones más o menos no muy entendí qué esperan de nosotros que hagamos aparte de innovar en el sistema como que de desechos o sea qué esperan del grupo de las personas que estén trabajando en este proyecto o sea qué logremos hacer lo que estamos buscando es de que en trabajo un grupo propongamos ideas proyectos con el cual les vamos a proponer el espectro con digamos con apoyo de ellos para cómo manejar estos deseos y estaríamos conociendo estas propuestas vienen basadas en conocimiento exploración información temas que compartimos que vamos a estar abordando a lo largo de este semestre entonces lo que queremos pues es ese cambio esa transformación nuevos comportamientos congruencia a través de este ejercicio y esta experiencia muy bien gracias hi i'm professor robin metcalf from the university of texas at austin i'll be teaching a course along with stephanie bolanos at ufm we are so excited about teaching this course with you it's a brand new course we've engaged a wide range of other academics people in the food industry farmers all kinds of food makers to design this course just for you so that we can all learn how to design using design thinking how to design new food systems that can feed the world going forward so we're very very excited about this and i became interested in this when i first was farming about 10 years ago up here in maine where i am right now and i discovered it was very difficult to find markets for food that we had grown on the farm in the process of finding an answer to that conundrum of how to deliver food to the marketplace we discovered what actually makes the food system work how do we move food from one place to the next and it turns out it's very complicated but also there are so many opportunities for entrepreneurs and innovators within the food system itself hi i'm professor and i'll be honored to teach this course along with professor robin we truly believe you can find interesting solutions to problems related to food and that's why we promise to provide you with tools experts and a bunch of highly collaborative and experiential activities allowing students of ut to prototype and design solutions for real world problems course starts on august 26 and ends on december 2nd it'll be twice a week just for an hour sign up we'll see you there looking forward to meeting all of you we've got a lot of work to do to discover how to move all kinds of food to all kinds of plates looking forward to seeing you this fall gracias stephanie and thank you robin ellas las dos están en el zoom entonces ahorita tenemos un espacio para hacerles preguntas comentarios o ideas también hi it's me Fernando again I have another question and the question is that we will focus on the production of the food and all the process behind like restaurants and all the deliveries or just in the process like of making like the farming better or like we will focus only in Guatemala like food or we will extend like to all parts of the world I can answer that question but first disculpe por no hablar español ahora pero mejor durante este curso having said that in English I can answer your question we plan to cover all aspects of the food system not only processing but everything in between including food delivery food storage and we also want to have a very global perspective so you'll be learning about Guatemala you'll be learning about South America you'll be learning about Europe you'll be learning about North America because it is indeed a global system so you'll have perspectives from all different angles globally Steph you do want to add to that yes I'll just add that Robin didn't mention this on her pitch but she's an amazing food historian and she has a lot of experience in pretty much all the chain regarding a food system so we'll try to cover as much as possible to answer your question and thank you Fernando thank you thank you there are a few other questions in the Zoom chat are we going to collaborate with UT students if so how oh yes absolutely we're hoping to break everybody into or separate everybody into groups that will be students from both places and you'll continue on developing projects and learning together so that you can really ask questions about each other's cultures so absolutely a key component of the experience is to make it multidisciplinary but also to collaborate with these other students Robin right now is in Maine I'm in Mexico the students will be in UT and you guys will be at UFM so that should be fun I should also add that I also like to add that the students for UT for this course are already signed up and there's a waiting list everybody on the UT side is very excited to work with you in Guatemala a question from student Andrea can the prototypes will be making help with food security yes absolutely because that's one of the parts of the food system that we're trying to address worldwide especially in a time with so much change so food security will be part of it it won't be the focus of it but in the true systems way of looking at things it will be included because it's very much connected thank you for having no it I was just like there was a silence and said thank you I was what impact do you want to create with this course I think the impact is that we would really our goal our intention is to have every student to leave this course with an understanding of what the food system is to have tools that can create change in food systems and to be able to be able to work within the food system with tools that can help change the system for the particular area so that would be working for city governments directing policy working with farming cooperatives so we really want to give you tools that you can go out and use straight away after the course very practical on the ground awesome thank you Robin and as Pablo says we're gonna go from farm to classroom and for último queremos contarles sobre algunas cosas que los tenemos invitando durante este semestre el colab es no solamente una unidad académica sino que es también una nueva forma de pensar y es por eso que los estaremos invitando a talleres actividades y pues invitadísimos a participar en estas el colab también es una comunidad en construcción y no divertidas tenemos en mente las olimpiadas del colab entonces estén atentos a eso además es un espacio interdisciplinario los invitamos todas las clases van a ser híbridas pero los invitamos desde ya que regresen a la universidad a que participen en las actividades que sus profesores van a estar organizando especialmente en aquellas en donde están trabajando con un aliado estratégico como Spectrum que trabajan en las actividades que conozcan a los usuarios esto hará su experiencia mucho más enriquecedora y en el colab somos un prototipo en constante evolución y por lo mismo queremos que se sientan en la libertad en darnos retroalimentación por correo nos pueden escribir a colab arroba ufm punto edu también nos estaremos invitando a principios de semestre a que tengamos un feedback day en donde vamos a recibir sus comentarios sobre qué les está gustando la experiencia y cómo puede mejorar esto para que al finalizar su experiencia estén contentos en el colab y bueno cómo postularse después de esta sesión en zoom les vamos a enviar un correo con un formulario el cual tienen que llenar van a elegir sus top tres experiencias de aprendizaje de las cuatro que vieron hoy es un formulario breve y la idea es que vamos a ir asignándolos según sus preferencias no necesariamente van a quedar en la número uno esto porque siempre nos aseguramos de que todas las experiencias queden interdisciplinarias y dinámicas y también les vamos a mandar el programa de los cursos y una grabación de esta sesión por si quieren volver a escuchar el pitch recuerden que no hay respuesta mala en el formulario a veces pues armamos las experiencias de aprendizaje en atención a que ustedes tengan una experiencia interdisciplinaria y escuché en algunas de las de los breakout rooms que preguntaban bueno qué viene después de la experiencia de aprendizaje qué podremos hacer con estos prototipos estas experiencias durante este semestre de libertad en acción la idea es que sean como una competencia que al final conozcamos los pitches aprendizaje van a ser invitadas a participar en una incubadora la idea de estas es que la experiencia de aprendizaje no termine en diciembre o a finales de noviembre sino que ustedes puedan continuar trabajando si lo desean en el prototipo que hayan desarrollado con su equipo muchas gracias a todos por participar cualquier pregunta o comentario nos pueden escribir a colab arroba ufm punto edu gracias y que tengan una buena chau